DJ Ramis ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo ni me llevé mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle? Tirada y perdida, perdiendo tu vida Yo te dije, te piensas lo que dices ¿No ves que la vida es como un columpio? Cuando sube se siente bonito Pero cuando bajas, te sona la emoción Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida Y yo voy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se nos lleve el viento No es mentira, compadre No, no, no Es que no Claro que sí, oiga Música No es que tenga Yo dejo de ti Ni quiera desarte Ni a tomar la suerte Pero si, viviría agradecido Si en estos momentos Me llevo a la muerte Ya lo ve Y hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo me corto el tubo Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Solo lleve el viejo